¡Cantando el rey David, a tus chachas bonitas, te las cantamos así! ¡De fiesta, mi vida despierta! ¡Mira que ya amaneció! ¡Ya los padres maridos cantan, la luna ya se perdió! ¡Ya queremos pastel! ¡Ya queremos pastel! ¡A que sea un reacito! ¡Ya queremos pastel! ¡Que le pongan a ti!